¡Hola querida tribu! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y darle like a este video para poderte seguir compartiendo información de calidad día a día. Para el día de hoy te traigo información sobre el tipo de sangre de tus hijos e hijas. ¿Lo conoces? ¿Sabes por qué es tan importante saber qué tipo de sangre son? Esto y más a continuación. El tipo de sangre es sumamente importante que lo tomemos en cuenta, sobre todo cuando tenemos hijos e hijas. Es muy importante que tú conozcas el tuyo, pero más aún el de tus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque se sabe que se hereda el tipo de sangre. Entonces, bueno, pues de entrada, ¿no? Saber si viene de papá o de mamá. Pero no nada más eso. Independientemente que se herede de padre o madre, también hay ocasiones en donde no viene de papá ni de mamá, pero sí viene de los abuelos. Uno de los mitos que se tenían era que si el grupo sanguíneo no era el mismo que mamá o de papá, entonces posiblemente el padre era alguien más. Sin embargo, hoy en día y con la ciencia, con todo lo que ha avanzado, sabemos que eso no es así. El grupo sanguíneo se puede heredar ya sea de padre o de madre o de los abuelos, siempre en línea directa. ¿De acuerdo? Bueno, además del grupo de sangre, también está el tipo. Por eso es que hay diferentes tipos de sangre y grupos de sangre alrededor del mundo. Es más, hay un dato curioso que estoy segura que no conocías y es que dependiendo la zona geográfica del planeta Tierra en el que crezcas o del que provengas, será más probable que tengas un tipo de sangre que otro tipo de sangre. Por ejemplo, en Europa es muy común el grupo sanguíneo B, mientras que en América el grupo sanguíneo más común es el A. Así que importa mucho de dónde provienes para saber cuál será probablemente el tipo sanguíneo. Ahora, ¿cuáles existen? Está el A, el B, el AB y el O. Esos son los grupos sanguíneos. Y de cada uno de estos está el tipo, que sea positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. Y de ahí se desprenden, ¿no? Pues el que haya diferentes tipos sanguíneos para diferentes personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si en Europa es más común encontrar un grupo sanguíneo B y de repente estás en América, en alguna islita o en algún lugar en donde no hay tanta gente que viene de fuera, lo más probable es que se dificulte encontrar a gente con ese tipo de sangre. En México, por ejemplo, el tipo sanguíneo más difícil de encontrar es el O negativo. O positivos hay muchos, pero O negativo es difícil de encontrar. Entonces, por eso es bien importante saberlo, porque cuando llega a haber alguna complicación médica en donde se requiere algún tipo de transfusión, ya sea donar o que te donen, si no conoces tu tipo sanguíneo, sobre todo si vas a recibir, puede ser muy peligroso que te pongan de otro tipo de sangre que no es el tuyo. Sí es muy importante que en la cartilla de vacunación, en sus documentos oficiales, tengas claro cuál es el tipo de sangre de tus hijos. Y es más, si no lo tienes claro y no lo sabes, te recomendaría que la próxima vez que le vayan a hacer unos estudios a tus hijos de sangre, pidas que te den el grupo sanguíneo al que pertenece, ¿no?, de una vez. Y así que lo puedas tener claro y que lo puedas anotar en algún documento importante para que, Dios no quiera, pero si se llega a requerir, puedas tener la certeza de cuál es el tipo de sangre de tu hijo o de tu hija. Y bueno, tribu, eso es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye. Chau.